Hola, soy Andrea Villaseñor, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y el tema de esta ocasión es cómo puedes hacer para que esos nuevos propósitos del próximo año, que entre ellos va mucho enfocado a la salud y seguramente entre ellos va el control de peso, tal vez de tu glucosa, entre otros, sean resultados efectivos. Te voy a explicar qué puedes hacer para que lleves un mejor plan de acción y que esos nuevos propósitos realmente tengan resultados positivos en tu vida. Bienvenidos. Estamos a muy pocos días de que ya estemos a fin de año y probablemente ya tengas tu lista de propósitos de año nuevo. Y si no, tal vez pasa que estás en el mero 31 ya a punto de que sea medianoche y ni siquiera tenías pensado cuáles van a ser tus 12 propósitos y nada, te estás comiendo las uvas diciendo generalidades como ahora sí voy a bajar de peso, voy a viajar más, voy a ser mejor persona, quiero tener mejores relaciones, voy a hacer más ejercicio, entre muchas otras opciones. Pero déjame decirte que para tu mente esas son generalidades que como no hay un tiempo, no hay una cantidad, no hay una especificidad, muchas veces por eso es que no se cumplen. Así que te voy a decir tips y recomendaciones para que esos propósitos que tienes para este año puedas irlos llevando a cabo y que realmente puedas tener los resultados, por supuesto, enfocándonos en esta área de salud. Seguramente hay otras muchas áreas en tu vida en las cuales son muy importantes. De hecho, hay algunas imágenes donde vienen 12 áreas de la vida que están muy bien, pero te invito a hacer una lluvia de ideas de cuáles son esas cosas que quieres mejorar, en las que quieres evolucionar o que quieres tener mejores resultados. Y una de ellas es muy importante que es tu salud. Para mí, yo siempre he dicho que la salud es uno de los pilares más importantes porque sin salud no puedes disfrutar ni compartir o llevar a cabo otro tipo de proyectos que te pueden generar resultados positivos, tal vez a nivel económico, de disfrute, de viajes, etc. Así que algo bien interesante es que puedas hacer como esa lluvia de ideas de todas las cosas que quieres hacer y a esas empieces a darles prioridades. Y podrías clasificalas en tres grupos. Esa clasificación clásica tal vez de salud, amor y dinero, en esos tres rubros puedes ponerlo y vamos a empezar con la salud porque como te digo, con salud, entonces tienes la fuerza, la energía y la capacidad de crear y de disfrutar todo lo demás de tus otras áreas. Estamos ahorita considerando que las personas que estamos aquí son personas que están interesadas en mejorar su calidad de vida. Que probablemente tienen problemas de niveles de glucosa. Por supuesto que está en mente el evitar alguna complicación física como de circulación, mantener la vista, evitar esas complicaciones graves. Así que si dentro de esos propósitos está uno general como el nada más bajar de peso, como te decía, tu mente no tiene esa claridad de sí, cuándo, cómo, en cuánto, en cuánto tiempo. Todo eso es bien importante ir especificándolo. Así que para cualquier objetivo que tú quieras, es importante que tengas ciertas características y es común encontrar que por ahí les dicen los objetivos SMART. ¿Qué significa eso? Pues uno es que sea específico. Entonces, si tú dices, voy a bajar de peso, se queda en el limbo porque no es nada real. Pero si tú dices, quiero bajar 5 kilos, ya es algo más específico. Ahora, necesitamos que sea medible. Si estamos en la consulta, hacemos una evaluación y verificamos cuánto es lo ideal que deberías tener contra lo que tienes ahora, entonces tienes claridad de cuánto necesitas cambiar o reducir o modificar. Entonces, ahí ya es algo más específico. Y vamos a poder medir a través del tiempo cómo va evolucionando, cómo va mejorando de acuerdo a todas las acciones que vas a estar haciendo para que llegues a ese resultado. Entonces, tiene que ser una meta alcanzable. Si tú has subido 30 kilos a lo largo de la vida, pues no te vamos a decir que bajes 30 kilos en un mes, ¿cierto? Tiene que ser algo también alcanzable, medible, pero que sea de forma saludable, que no vayas a tener alguna contraindicación o complicación. Independientemente de estas características, también es importante que eso que estás eligiendo sea algo que sea de tus prioridades. Y además, algo muy bueno sería que eso que vas a empezar a modificar o a mejorar pueda tener un impacto positivo en otras áreas y en otras acciones, para que entonces tenga mayor valor y en realidad pongas tu enfoque, tu tiempo y tu energía para que puedas tener esos buenos resultados y por lo tanto los beneficios de estarlo cumpliendo. Y por supuesto, algo bien importante, el tiempo. Ponte fechas, ponte metas. No es lo mismo decir, ah, tengo que bajar 20 kilos. Sí, pero ¿cuándo? ¿Qué acciones vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? En este caso, no necesariamente tiene que ser el bajar de peso, ya que el peso en sí sería el resultado de diferentes acciones. Pero, por ejemplo, podríamos poner como un muy buen objetivo, hablando en el tema de diabetes, mantener niveles saludables de hemoglobina glicosilada. ¿Cómo voy a hacer eso? Como sabes, la hemoglobina glicosilada es un estudio que te mandamos a hacer más o menos cada seis meses para verificar cómo está el nivel de glicación o, por así decirlo, de caramelización a nivel celular, esas células que circulan en tu sangre. Así que cuando has estado llevando un buen programa de alimentación, estás mejorando tus hábitos, notamos como esa hemoglobina está bajando. Es diferente a secarte tus glucosas nada más en ayuno y tal vez si ayer cenaste muy bien, pues tal vez en la mañana salgan mejores resultados. Y eso es común, como ya lo habíamos llegado a mencionar, que para hacer laboratorios muchas personas, un día antes o unos días previos, pues se portan muy bien, pero la realidad es otra durante los días. Así que, por ejemplo, este podría ser un muy buen propósito. Entonces, en lugar de buscar tantos propósitos, podrías tomar un objetivo general como puede ser mantener mejores niveles de glucosa o siquiera en el peso, que el tema del peso es algo como bien común y que todas las personas, con diabetes o no, es uno de los propósitos más famosos y que todos nos proponemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? El bajar de peso, como te decía, es una generalidad. Ya no nos basamos en un diagnóstico en decir, de acuerdo a la tabla, deberías de pesar tanto según tu estatura. Eso ya no se utiliza. Lo que estamos usando ahora es tu composición corporal. Tu peso tiene que ver con el porcentaje que tienes de grasa, de hidratación, de masa muscular, también podemos verificar cuánto tienes de masa ósea, cuánto es el peso de tus vísceras, y entre todos estos parámetros nos da tu peso total. Puede estar una persona que aparentemente está en un peso saludable, pero con un muy alto porcentaje de grasa, deshidratado y muy bajo índice de masa muscular o al revés. Alguien que sale en sobrepeso o en obesidad, lo puede ser una persona que ha hecho mucho ejercicio, que tiene un excelente porcentaje de músculo, pero tal vez sí tiene alta la grasa, o tal vez no la tiene, tiene muy buena masa muscular, un buen nivel de porcentaje de grasa, y está súper bien hidratado, pero de acuerdo a las tablas, tal vez estaría en un sobrepeso. Para empezar, eso es lo primero que tienes que verificar. Si tú conoces cómo están esos porcentajes de tu composición corporal, entonces podríamos empezar a poner propósitos y objetivos más específicos. Por ejemplo, empezaríamos con el porcentaje de grasa, en lugar de un peso total. Así que para mantener un porcentaje de grasa saludable, o que tal vez está arriba de lo ideal, entonces, ¿qué acciones necesitas hacer para bajar ese porcentaje de grasa, que sería como el punto número uno? El aumento de grasa corporal tiene que ver con el consumo extra de energía a través de tus alimentos que no estás utilizando, así que tu cuerpo los va a almacenar como una reserva de energía. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos hacer primero? Pues uno es dejar de comer más de lo que necesitas. Para eso, entonces, verificamos cuántos requieres, dependiendo de tus actividades, sexo, etcétera, para que sepas cuánto puedes comer. Pero entonces, no nada más es llevar a una mejor dieta, eso sigue siendo una generalidad. ¿Qué necesitas para tener una mejor alimentación? Ojo, no se trata de que nosotros en la consulta te pongamos una imposición de decir el lunes tienes que desayunar esta opción y el martes esta y el miércoles esta. Se trata de que aprendas cuáles son las acciones positivas que puedes hacer todos los días para que entonces puedas verificar un resultado. Entre esas, podrías poner como cada una de esas subitas en tus propósitos, empezando, por ejemplo, con eliminar azúcares refinados o carbohidratos de alto índice glucémico. Para cualquier persona, tenga diabetes o no, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, triglicéridos, o cualquier persona que quiera bajar de grasa corporal, necesitamos controlar la cantidad de carbohidratos, especialmente los refinados o los de alto índice glucémico. Entonces, esa puede ser una primera opción, eliminar esos. La siguiente, por ejemplo, puede ser dejar de consumir alimentos altos en grasa o con grasas calentadas como los fritos capeados empanizados. Si normalmente consumes tres o cuatro veces este tipo de alimentos, podrías empezar marcando como un propósito consumir máximo una vez a la semana algo que tenga grasa. Y si tal vez tu consumo ahora es menor, decir, bueno, voy a eliminar el consumo de estos alimentos grasosos a partir de esta semana y vas a verificar durante los siguientes tres meses realmente cuánto has estado consumiendo. Otro punto u otro propósito puede ser incrementar la cantidad de vegetales a tu alimentación. Hay personas que definitivamente no les encantan las verduras, pero bueno, podrías buscar otra opción como puede ser un jugo verde que tenga su base como más vegetales. Recuerden, solo una porción de fruta, más agua, no jugo de fruta. Y entonces esa es una forma en la que puedes aumentar ese consumo de vegetales. O tal vez decir, bueno, cada vez que como una porción de proteína, por ejemplo, si es del tamaño de tu mano, al menos la misma cantidad de vegetales que de proteína. Y puedes empezar así a mejorar ese consumo de vegetales. Ya ya llevamos tres propósitos, ¿sí? Vamos con un cuarto que puede ser seleccionar una mejor calidad de alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Algo más específico sería dejar de consumir tantos alimentos ultraprocesados y elegir alimentos más saludables. Puede ser que dejes tal vez solo para un día a la semana algo que sea más procesado, como embutidos. O bien, si casi no tienes ese consumo, podrías entonces irte al siguiente nivel, que es ya no consumo alimentos ultraprocesados. Y ese puede ser también otro muy buen propósito. Observa cómo cada uno de estos propósitos al final entran en esa clasificación de llevar una mejor alimentación para bajar de peso. Pero cuando tú ya lo vas haciendo más específico, puedes utilizar cada una de esas uvitas para cada una de estas acciones específicas que te van a ayudar a llegar a ese resultado final. Otro punto, por ejemplo, dentro de este objetivo de bajar tu porcentaje de grasa, que se va a ver reflejado, sí, tal vez en tu peso, es, por ejemplo, la actividad física. Entonces, si tú dices, ya voy a hacer más ejercicio, no hay nada específico. Por eso los gimnasios están llenos en enero y conforme van pasando las semanas, vemos cómo toda la emoción y toda esa dopamina de toda esa fuerza y ganas que tiene la gente de realmente hacer un cambio, pero se va acabando, se va acabando y para febrero, marzo y otra vez están vacíos. ¿Qué pasa? No es que tal vez no tengas el interés o la motivación, sino que se va perdiendo ese impulso. Entonces, ¿qué necesitas? Algo más específico. Hay personas que dicen, voy a hacer ejercicio y después de estar 8 o 10 horas sentados en la oficina y que su actividad física es moverse de la oficina al baño y de regreso y al carro y de repente dicen que se quieren meter dos horas a un gimnasio y se van a clases y acaban todos adoloridos y al tercer día ya no se pueden mover, por supuesto que se van quitando las ganas de ir a hacer ejercicio porque les duele, porque ya no está tan padre. Entonces, si tú normalmente no tienes ninguna actividad, bueno, puedes empezar con algo alcanzable, algo que sea más realista, como puede ser, bueno, de estar totalmente sedentario, tal vez hacer una buena caminata como si tuvieras mucha prisa, empezar con 20 minutos, tres días a la semana durante el primer mes y tal vez para febrero vas a decir, bueno, entonces puede ser que aumentas ahora media hora o puede ser que en lugar de que sean tres días a la semana, ahora sí, ya te dan más ganas de hacer las cosas y todos los días te sales a caminar 20 minutos, pero ahora tal vez esa caminata ya no es suficiente, ya no te cansas, tu mismo cuerpo te va dando esa señal de qué tan rápido se va adaptando, así que en esos mismos 20 minutos puedes darte cuenta que la velocidad en la que caminas ya puede ser más rápida o puedes empezar ya a tener una caminata o un trote, pero si nunca has hecho ejercicio no te vas a salir a correr porque te puedes lesionar y entonces después por eso la gente ya no quiere meterse o involucrarse de este tipo de actividades, así que verifica también tus capacidades, tu tiempo, tu capacidad física, si te doy las rodillas no vas a correr, pero puede ser que encuentres unas clases de estiramiento, de yoga, de pilates que te ayudan además en procesos de rehabilitación, entonces por eso es la importancia de ser súper, súper específico, date cuenta entonces como esa de hacer ejercicio que también es un propósito muy común para la mayoría de las personas, a veces se queda como en el olvido porque no hubo un plan de acción y si ya encontraste esa actividad que sabes que es fácil hacerla, empezar dos, tres veces a la semana, que no vas a tener lesiones, que lo vas a disfrutar porque es otro punto súper importante, también aplica y te apoya para el otro que es el bajar el porcentaje de grasa y que entonces ese también se va a ir al más importante que tenías o que habíamos dicho al inicio que es el general de bajar de peso, ¿sí? Ahora, es importante que veas cómo se van ahí entrelazando y que si tú ya tuvieras un objetivo más grande como el aumento de masa muscular, bueno, pues aquí entonces en este punto de hacer más ejercicio ya sería planificar específicamente qué tipo de actividad física, con qué frecuencia, qué tipo de entrenamiento debes de llevar, ¿sí? No es nada más porque ya salí a caminar todos los días camino, voy a aumentar masa muscular, pues tampoco funciona así, se requiere comer más, se requiere ejercicios de fuerza, resistencia, que entonces ya depende de la persona, pues se va armando ese plan. Y lo interesante aquí es que todos estos puntos que ya platicamos, tú puedes llevar una bitácora o lo que hacemos en consulta es llevar como un carnet, ¿no? Vamos anotando de acuerdo a esas acciones diarias de más vegetales, menos grasa, menos carbohidratos, más agua, que ese es otro punto también muy importante en relación a la composición corporal y que apoya el ejercicio, pero también al peso es tu hidratación. Entonces, aquí, por ejemplo, simplemente decir, pues voy a tomar más agua ¿cuándo? ¿a qué hora? Es más fácil decidir, ah, bueno, pues puede ser que voy a tomarme un vaso de agua al despertar, otro a la hora de la comida y otro antes de irme a dormir y con eso ya te estás tomando un litro y medio más, considerando los vasitos medianos, ¿no? Que son como 350 mililitros. Entonces, pon atención en cómo todas estas acciones tú las puedes ir utilizando como cada una de estas uvas, probablemente utilices unas 6 o 7 en relación a esto que son hábitos saludables, nutrición, y los otros, pues igual podrías enfocarlo, pero siendo igual así de específico que puedas medirlo, que puedas evaluarlo en otras áreas como pueden ser tus relaciones o cuestión laboral o de dinero, de viajar, de lo que tú prefieras, pero siempre, siempre toma en cuenta cómo tu salud influye también en todas las otras áreas que tienes. Entonces, recuerda las características SMART, que sea medible, que sea, ponles un tiempo, ¿sí? Es más fácil decir quiero bajar 3% de grasa en 3 meses, lo vamos evaluando, es algo fácil de llegar y después volvamos a poner una nueva meta y así vas avanzando durante el año y eso lo puedes aplicar en cualquier de las otras opciones que sean una prioridad para ti y siempre pon ahí tu recordatorio y pon el para qué, eso es bien importante, de las que hayas elegido, ¿para qué lo quieres? ¿Qué beneficios tienes al realizar eso? Y esos beneficios te puedes poner ahí un mural, puedes poner una imagen, que te esté recordando todo el tiempo por qué estás decidiendo hacer estos cambios para que eso sea tu motivador todos los días y entonces estés constante con esos pequeños cambios pero que vas a ver que a la larga va a tener resultados muy interesantes y muy positivos y por supuesto se van a reflejar adentro y afuera en todas tus actividades, tus relaciones y demás. Espero que estas recomendaciones te funcionen, platícame cuáles son las que estuviste eligiendo y de qué forma podremos ayudarte también en la consulta para que puedas ir tomando mejores planes de acción, mejores decisiones y también ahí entonces te puedes dar cuenta qué cosas son las que de repente te están costando más trabajo, si hay por ahí algún autosaboteo y así en la consulta podemos encontrar otras opciones para que te sea todavía más fácil hacer frente a ellos. Que te vaya muy bien y nos vemos en la próxima. No, no, pero es que son puntos como la estructura que quiero llevar. Espero no me metan a hablar. Jeje.